Vamos a bailar el tema llamado la zampuesana sabrosa de las zampuesanas que se tocan toda la semana y el día de hoy se la dedicamos muy en especial a la banda de Santorum. Vamos a disfrutar el tema llamado y titulado la zampuesana, zampuesana sabrosa. Vamos a bailar una zampuesana letal de corazón, sabrosa para bailar, sabrosa para gozar. Tema sabroso dedicado para ustedes, zampuesana sabrosa Miguelito, bótase. Vamos a bailar como dice, venga que sabor, escúchala. La zampuesana sabrosa de corazón, y sí. Esta noche sí señor, venga que sabor a las zampuesanas, para toda la doble S mi canal El Moreno. Su gran amor Violeta, no eres tú, no veo. Para su gran amor Violeta, todos los vanidosos del Salón de la Alegría, la famosa Chinita Junior y toda la gente de Estapa Salsa, caricieros de corazón. Caricieros de corazón. Esta noche ya es sabor de cumbia. Vamos a darle bonito, un cigarrito, ¿no? Prohibido fumar en camina joven. Por favor, bótico. Vamos a bailar con los tambores, escúchala. Chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera. Cun cun cumbia. Rica la cumbia. Caricieros. ¿A qué pinche te mato? Toda la gente de Princesitas J.F. Vamos a Pony, Chelly, Cati. ¿Para qué me chéver? Fanny Marlini. Oye, siempre con el caricia, la banda de sonido guapachoso. El fantástico sonido de caricia es otra cosa. Me cae, que madre que rompo mi culame como tis. Esta noche con la voz ardilla. La ardilla panzona. Y que suene de maravilla. ¿A qué pinche chingonería? Todos los guillemol, rey, la banda de Santoro, mi carnal, el pulga, cacamas, unidos. El bueno, piezo y el tum-tum. Para el robo y el mario imagen sonidera. Siempre con el caricia de corazón. Soy cariciero de corazón. El morano nos muere, buena bandera. Sí, señor, el rompe. Pero el rompe el corazón. Sintió frío, sintió frío. Vamos a bailar para el famoso niño y toda la banda desde San Panchito con flash. Mi canal, el famoso niño, cariciero de corazón. ¡Caricio! ¿A qué pinche te vas o venga la cumbia sabrosa? Chula las trompetas. Toda la organización de los chicos malos y la organización de los One Plus. Para mi canal, el famoso burdo. El ruso pulques y el famoso reten 100%. Caricieros de corazón. ¡Qué milagro, qué milagro, mi ruso! Compañilla de corazón. Vamos a bailar. Todo el está plenito de sonido quimbao. Para mi canal, el famoso Brian, el Iván, el Chepe Bondi y el famoso Rubén. Siempre con la ardilla panzona de corazón. La ardilla panzona. ¡Vamos a bailar, qué rica cumbia! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Para los niños, el famoso talibán, el rosa. Su gran amor se expulsa al mazán. Esa noche, el hijo del hueso. Su gran amor, Jocelyn. Toda la banda desde Cacalotv. Yair y Cuyas de Calera. Su gran amor, Issa Díaz. Arex, chabajos del Capulí. Los reyes del Tik Tok. ¡Toc Tik! Para Eder. El pequeño Eric. Y el tío Becker. Los gemelos caricieros. Mi canal, el famoso Chahui. Ese rubio y el chino. Ese payaso, los hermanos héroes. Igual que tú. Esa noche, toda la doble. Ese, 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 ese. La banda de Momox, Paca, Saba. ¡Agaricia! ¡Venga la trompeta! La duela de la Romero Vargas, siempre con la paña, mami. No se equivocó, mi compadre. ¡Vamos a ver! ¡Cu-cu-cu-cumbia! Hoy ni va a tocar, mi compadre. ¡Que se abarre! ¡Escúchala! Para el Tamara, mi canal, el Tamar y la famosa Claudia. Esa noche la vamos... ¡Ay, perdón, comadre! La famosa Claudia TV. Y todas las chicas, Sky Blue. Esa noche de corazón. ¡Casrón! Échale mi Tamara. ¡Organiza tierras en desbloque! Para el mismo Dani, voy al Zebra, Erin y el famoso Ghost. El Lobo Tamarco y el Chaparro, Moni, Nano, Bloque y Elvis. ¡Lupita de Sama! ¡Dani! Chaparro, Flaco, La Bestia, Lila, Hugo H. Y a Lila y Parable, Angie, Celia, Liz y Betty. ¡La Pequeña Dulce! ¡Mi Pequeña Giselle, Tito Plus! ¡Maiquipel, la rebelde sonidera Vendez Plus! De corazón, otra pinche cosa. ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡La Destructora de Divas, mi comadre Andrea! Destructora, mi comadre. ¡Y la famosa Lulú! ¡Ajá! ¡Lulú! ¡Y la Destructora de Divas! ¡Cuncumptia! ¡Casrón! ¡Escúchala! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Cuncumptia! ¡Agoniza ya se va! ¡Lení, Soni, Vera, Tepe! ¡La hermosa Yassi, toda la doble S de Boboxvana! ¡Ya nos vemos en la boda! ¡Madrina de pastel, mi hermosa Yassi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De tres leches de la leche del viernes, sábado y domingo! ¡Sí, señor! ¡Los hermanos Capilla caricieros de corazón! ¡Eh, eh! ¡Ay, caricieros de corazón! ¡Agoniza se va! ¡Qué sabor de cumbia! ¡Qué sabor de cumbia! ¡Esa noche la zampuesana sabrosa!